Gracias. Gracias a todos por participar en esta jornada. Es un placer para mí estar aquí y poder compartir nuestras experiencias sobre este tema que a todos nos preocupa. En el tema del acoso y el ciberacoso en la escuela, yo en primer lugar voy a definir qué es acoso y ciberacoso para concretar bien de lo que estamos hablando. Voy a comentar también, voy a informar sobre el porcentaje de estudiantes que sufren y realizan este tipo de comportamientos, así como especialmente las consecuencias que tiene para las víctimas. En segundo lugar, comentaré algunas estrategias que podemos utilizar para identificar quiénes están haciendo estos comportamientos y quiénes los están sufriendo, víctimas y agresores. Y finalmente me centraré en qué podemos hacer para prevenir que estas conductas de violencia antiguales se produzcan y también para erradicarlas, para eliminarlas cuando aparecen. Bien, cuando hablamos de acoso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es acoso? ¿Qué es ciberacoso? ¿Qué porcentaje de chavales están implicados? ¿Qué consecuencias tiene? Bien, cuando hablamos de acoso nos referimos a una situación en la que hay una víctima indefensa, acosada por uno o varios, que están agresores, que están realizando diversidad de comportamientos agresivos hacia la víctima. Es una violencia mantenida física y mental. Hay una intencionalidad de hacer daño, una crueldad de hacer sufrir por parte de los agresores y también una desigualdad de poder entre la víctima y el agresor o los agresores. Desigualdad física, desigualdad social, desigualdad también psicológica. Acoso no es una agresión puntual, es una conducta agresiva que se repite en el tiempo, es decir, esa periodicidad de la conducta violenta. Y hay una relación efectivamente de dominio, sumisión del agresor sobre la víctima que también se mantiene en el tiempo. Y además tenemos que decir que no es una agresión que produce dolor solamente en el momento en el que esta agresión se produce, sino que la víctima está angustiada permanentemente ante la expectativa de futuros ataques, de futuras agresiones. ¿Qué tipo de conductas son las que realizan los acosadores? Realizan conductas agresivas físicas contra el cuerpo de la víctima, le pegan, le golpean, le empujan, le dan puñetazos y contra sus propios objetos, sus propiedades. Se las roban, se las esconden, se las deterioran, etc. Conductas agresivas verbales, le insultan, le ponen motes, le difaman, hablan mal de él o de ella, de la víctima. Conductas agresivas sociales, le excluyen, no le dejan participar, le aíslan del grupo. Y también conductas agresivas psicológicas, son conductas dirigidas para minar la autoestima, crean inseguridad, le amenazan, le chantajean, aunque todas las conductas, diríamos, de acoso tienen ese componente psicológico. Y en los últimos tiempos estamos, diríamos, asistiendo a una nueva modalidad de acoso denominada ciberacoso, ciberbullying, acoso digital, acoso electrónico, acoso tecnológico. Es lo mismo, solamente que para hacer el acoso se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, fundamentalmente internet y el teléfono móvil. ¿Qué tipo de conductas realizan los acosadores hacia las cibervíctimas, los ciberacosadores hacia las cibervíctimas? Envían, por ejemplo, mensajes de texto o bien a través del correo electrónico o a través del SMS, insultantes, desvalorizantes o amenazantes, intimidatorios. Eres feo, eres gordo, todos te odian, deberías morir, te vamos a machacar, estate con cuidado. Le hacen llamadas anónimas solo para asustarle sin contestar y decir nada, le hacen llamadas amenazantes para insultarle, para amenazarle. Manipulan sus fotografías para ridiculizarle, para crear una falsa imagen de esa persona que distribuyen a través del móvil o de internet. Le excluyen, le aíslan, no le dejan participar en las redes sociales, en Facebook, en Twenty, en Twitter. Y le roban la contraseña, por ejemplo, para suplantar su identidad y, por ejemplo, mandar mensajes a todos los contactos de la víctima, de tal modo que los contactos de la víctima se enfaden por los mensajes que están recibiendo, que atribuyen, obviamente, a la víctima. Difunden mentiras sobre esa persona, difunden información secreta o embarazosa, algo que esa víctima no quiere comunicar, le denigran, hablan mal de él o de ella. Realizan encuestas o rankings para elegir a la menos inteligente, a la más gorda, a la más fea, y le llenan de puntos que le llegan estas informaciones a su correo electrónico. O lo que se haya denominado también el happy slapping, la paliza feliz. Le pegan, le golpean o le colocan en una situación humillante a la víctima, filman con el móvil y o bien lo difunden vía móvil o bien lo suben a YouTube. Así que, cuando hablamos de una situación de acoso, nos encontramos con tres roles, nos encontramos con una víctima, nos encontramos con uno o varios agresores y nos encontramos con muchos observadores cuyo silencio y pasividad hacen posible que esa situación se perpetúe en el tiempo. Muchas veces callan por miedo, otras por falta de empatía, miedo a que el agresor se vuelva contra ellos, otras por falta de empatía y, en cualquier caso, decir que si movilizáramos a los observadores, habríamos acabado en gran medida con el problema del acoso escolar. Movilizarles para proteger a la víctima, para denunciar lo que ven. Como dijo Gandhi, lo peor, lo más atroz de las cosas malas es el silencio de las buenas personas. Cuando les preguntamos a los agresores por qué hacen esos comportamientos, nos dan razones racistas, nos dan razones homófobas porque es homosexual, simplemente porque no pertenece al grupo, le pegamos porque no pertenece al grupo, porque es diferente, es diferente porque es muy alto o muy bajo, o es muy gordo o muy delgado, o tiene altas capacidades o discapacidades, cualquier elemento de diferencia hace a un individuo vulnerable de ser acosado o ciberacosado, o tiene otras ideas políticas, o simplemente por nada, dicen a veces, le pegamos porque es un pringao, porque se lo merece, haciendo de este modo, además, una atribución externa de la violencia a la víctima. Así que podemos concluir diciendo que tanto el acoso como el ciberacoso, el acoso en cualquiera de sus modalidades es claramente una conducta primitiva. ¿Qué sabemos del porcentaje de chavales que están sufriendo o realizando este tipo de comportamientos? ¿Qué nos dicen los estudios epidemiológicos? Hemos realizado una revisión de 275 investigaciones epidemiológicas que nos aportan datos sobre porcentajes de agresores y también porcentajes de víctimas. Y desde el primer estudio de Olbeus del año 73, luego muchos de los primeros estudios se estudiaban solo acoso, luego empezamos a estudiar ciberacoso, ahora muchas de las investigaciones recogen datos de acoso y de ciberacoso, precisamente para ver la gran conexión que existe entre ambas tipologías de acoso. Y lo que sí podemos afirmar de entrada es que es un fenómeno absolutamente general que se produce en todos los países del mundo y en todas las clases sociales. De los datos de estas investigaciones, destacar que nos hemos encontrado un porcentaje medio de victimización grave de acoso presencial o cara a cara, que oscila entre un 2 y un 10%, solo que también hay muchas investigaciones en las que se ve que el nivel de conducta agresiva ocasional puede ser muchísimo más alto, que igual un 80% en algunos estudios declaraban haber sufrido conductas agresivas. Y la horquilla de agresores de acoso presencial o cara a cara, que nos hemos encontrado es entre un 2,4% de agresores sistemáticos severos que acosan frecuentemente, hasta un 45% que asumen, que aceptan, que han realizado conductas de acoso en los últimos tiempos. Respecto al ciberacoso, el porcentaje de cibervíctimas severas que nos hemos encontrado es un porcentaje entre un 1 y un 8%, pero, como decía antes, también hay cibervíctimas ocasionales hasta un 60% en algunos estudios y una horquilla entre un 1% de agresores severos que realizan esas conductas muy frecuentemente, hasta un 70% de chavales que reconoce haber hecho ciberacoso a otros compañeros en otro momento. Como pueden ver, hay mucha variabilidad en los resultados de las investigaciones que se deben en gran medida a las diferentes edades que tienen las muestras de los estudios, también a los distintos instrumentos de evaluación que utilizamos a veces para medir el acoso y el ciberacoso, o que en algunas investigaciones preguntamos cuántas conductas agresivas te han hecho en el último año, en otras en el último mes, en otras en la última semana. En cualquiera de los casos, y pese a las diferencias, lo que sí queda claro es que la prevalencia del acoso es digna de consideración y que ello nos lleva un poco a la necesidad de identificación de los que sufren y realizan estas conductas y también de prevención e intervención. Sobre diferencias entre sexos, nos hemos encontrado que en acoso presencial, en general hay más víctimas y agresores chicos, aunque los chicos suelen realizar más agresión física y las chicas más agresión verbal y también otras formas indirectas como la murmuración o la difamación. En relación al ciberacoso hay muchas discrepancias en los resultados de las investigaciones. Algunos encuentran más cibervíctimas chicas, otros más cibervíctimas chicos, otros no encuentran diferencias entre sexos. La tendencia en general, podríamos decir, es que hay una mayor predisposición en las chicas a ser cibervíctimas y en los chicos a ser ciberacresores, pero la brecha, diríamos, entre sexos disminuye mucho en el ciber. Respecto a la evolución con la edad, nos hemos encontrado que las conductas de acoso físicas disminuyen entre los 10 y los 18 años, aunque la exclusión social y el acoso psicológico se mantiene bastante estable en la adolescencia tardía y también en la juventud. Mientras que en ciberacoso, habiendo también resultados discrepantes por las diferentes edades que contienen las muestras de estas investigaciones, sí parece que hay una tendencia a que haya menos ciberacoso en las edades más tempranas, unas puntuaciones altas entre 14 y 15 años y una estabilidad, no voy a decir creciente, pero desde luego no disminuye, de los 16 años en adelante. Entre las conductas de acoso más frecuentes que hemos encontrado están la agresión verbal, el maltrato social, la exclusión social y, en último lugar, el abuso físico y las amenazas con armas o el acoso sexual tienen menor prevalencia. Y también en ciberacoso nos hemos encontrado preferentemente el envío de mensajes de texto insultantes o amenazantes y también la difusión de imágenes de compañeros, muchas veces manipuladas o comentadas negativamente, y también otras formas como son la exclusión social, los insultos y también hablar mal, difamar, diríamos, a las víctimas. ¿Qué sabemos sobre las consecuencias del acoso? Bueno, sabemos que las consecuencias del acoso son graves para todos los implicados. Voy a centrarme especialmente por los límites de tiempo, especialmente en lo que sabemos a partir de los estudios sobre las consecuencias para las víctimas. Sabemos que las víctimas rechazan la escuela y eso influye negativamente en su rendimiento académico, disminuye su rendimiento académico porque no quieren ir al colegio. Las víctimas tienen sentimientos de inseguridad, de soledad, de infelicidad, se meten hacia adentro, se aíslan, se centran en sí mismas, se aíslan socialmente, disminuye su autoestima, encima muchas veces se sienten culpables, creen que algo tienen ellas para ser objeto de las agresiones de los demás, sufren muchas somatizaciones, todas esas tensiones psicológicas se transforman en tensiones físicas y tienen dolores de cabeza, dolores de estómago, mareos, etc. Algunas sufren estrés postraumático y tienen flashback continuos recordatorio de las situaciones que han vivido de agresión. Suelen presentar también trastornos en el sueño, insomnio, pesadillas, muchos se vuelven a hacer pis en la cama, sufren intensa ansiedad, muchos síntomas depresivos, con mucha frecuencia y de acción de suicidio y como todos sabemos, algunos no soportan, diríamos, la situación de acoso y todos los años asistimos a un goteo de niños de cada vez más temprana edad, adolescentes y jóvenes que se suicidan porque no han podido soportar, por así decirlo, esa situación de acoso. Y también, en ocasiones, destacar que también la muerte, pero la muerte debido a las lesiones graves de esas palizas que en un momento determinado han recibido. No me voy a detener un poquito en consecuencias para los agresores y para los observadores, pero decir que es tremendamente nocivo para todos ellos. También ser agresor pasa factura y genera muchos problemas para la vida futura. Vista la prevalencia digna de consideración del acoso y del ciberacoso, vistas las nocivas consecuencias que tiene, ¿qué podemos hacer para detectarlo? ¿Qué estrategias podemos utilizar para identificar a víctimas y agresores? Tres son las grandes estrategias que podemos utilizar. Una, la observación de los comportamientos, especialmente la observación de los comportamientos de las víctimas. Dos, la información de los iguales. Los iguales siempre saben lo que está sucediendo, la información sociométrica. Y tres, los autoinformes, aplicando de manera sistemática autoinformes para recoger información y saber qué es lo que está pasando. ¿Qué indicadores de observación podemos tomar como referencia para tratar de pensar que haya indicios de que ese niño, niña, adolescente pueda estar siendo victimizado? Las víctimas siempre tienen conductas de miedo, de huida, de evitación. No quieren salir de casa, no quieren ir a la escuela. Van al colegio haciendo rutas ilógicas para ir y venir, precisamente para evitar el encuentro con los acosadores. No hablan del problema habitualmente, ocultan el problema. Tienen muchas conductas depresivas, tristeza, apatía, indiferencia, irritabilidad. Lloran con facilidad, están tristes. Tienen también muchas conductas de ansiedad, de nerviosismo, cambios de humor bruscos, la habilidad emocional. Lo mismo están tranquilos, relajados, que de repente están tensos. Lo mismo están tristes, apáticos, que se tornan irritables o agresivos. Suelen tener muchos problemas también en las relaciones sociales. Las víctimas no tienen amigos, no les invitan a las fiestas de cumpleaños. Son siempre los últimos elegidos, por ejemplo, en las situaciones de juego, cuando están en situaciones de juego. Suelen tener ausencia de amigos. Producto, como decía antes, del acoso. Suelen manifestar descensos a veces bruscos del rendimiento académico. Presentan señales físicas en el cuerpo, de las que muchas veces no dan explicaciones. Pues moratones, la ropa rota, sus objetos estropeados. Y también suelen presentar muchas enfermedades. O sea, hoy no van al colegio porque les duele el estómago o la cabeza o tienen mareos o vómitos. También presentan, como decía antes, muchas somatizaciones. Todos estos indicadores nos han de hacer pensar en que pueden estar, nos pueden hacer sospechar que están sufriendo victimización. A veces piden dinero continuamente y no explican para qué. Y muchas veces es para pagar el chantaje a los matones. O se quedan sin bocadillo. O les vemos hacer los deberes de otros compañeros. Pierden sus pertenencias o se deterioran. Dejan de repente actividades de ocio que les gustaban. Tienen llamadas extrañas, se ponen nerviosos y no saben decir, no nos dicen qué es lo que les sucede. O se les ve, por ejemplo, alterados después de haber estado en el ordenador o haber leído un mensaje en el SMS. Como decía, además de la observación de los comportamientos que nos pueden hacer caer en la cuenta de indicadores que nos permitan sospechar que puede existir victimización. También, como decía antes, la información sociométrica es muy relevante. Los miembros del grupo, los compañeros, saben siempre lo que está sucediendo. Y podríamos aplicar un cuestionario sociométrico anónimo al inicio del curso escolar. Por ejemplo, preguntando quiénes de tus compañeros del grupo suelen sufrir agresiones por parte de otros compañeros. Les golpean, les insultan, les ponen motes, les humillan, no les dejan participar, etc. O quiénes de tus compañeros del grupo hacen eso a otros compañeros. Como digo, ellos siempre saben lo que pasa. También las técnicas de autoinforme. En los últimos años se han desarrollado muchos autoinformes para que los chavales nos puedan dar datos de las conductas que están sufriendo o incluso que están realizando. Solo que muchos de ellos no están estandarizados, no están normativizados. Y en ese sentido no nos permiten tener datos de fiabilidad y validez y no nos permiten como comparar las puntuaciones que un chaval tiene con su grupo de referencia normativo para poder ubicarlos y saber si esas puntuaciones en esos autoinformes de acoso y de ciberacoso indican un nivel muy alto, muy bajo, medio o extraordinariamente alto en la situación de victimización. También, como digo, la preocupación de los últimos años ha hecho que se generen muchos cuestionarios de ciberacoso con algunos con garantías de fiabilidad y validez y otros pendientes de esos procesos de validación. Les voy a mostrar a modo de ejemplo una herramienta, un screening de evaluación de acoso entre iguales que hemos desarrollado en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco. Tiene dos secciones, una sección para evaluar bullying cara a cara y otra sección para evaluar 15 comportamientos de ciberbullying. Lo hemos normativizado y estandarizado con adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años y también lo hemos aplicado de 10 a 12 años, aunque todavía no tenemos incluidos los baremos dentro del manual. Y dentro de las conductas de ciberacoso que medimos, pues gran parte de las que mencionaba antes, pues difamar, desprestigiar, robar la contraseña, hacer llamadas anónimas para asustar, mensajes ofensivos e insultantes, suplantar la identidad, hacerle llamadas ofensivas, chantajear o amenazar, acosar sexualmente, difundir fotos, vídeos, fotografiar en lugares íntimos y dar difusión a esos vídeos, aislar a la persona de contactos sociales, amenazarle de muerte, chantajearle para obligarle a hacer algo, trucar fotos o vídeos para humillarle y difundir esas imágenes y también el happy slapping, el que decíamos antes, agredir, agredirle a la persona, grabarle y subirlo a YouTube o difundirlo vía el correo electrónico. Este es un ejemplo del protocolo que les aplicamos, les explicamos primero con detalle qué es bullying y qué es una conducta frecuente, qué tipo de conductas físicas, verbales, sociales y psicológicas hacemos referencias y a continuación les preguntamos que nos digan con qué frecuencia en el último año ellos han sufrido esos comportamientos, les preguntamos también con qué frecuencia en el último año ellos han realizado esos comportamientos y también con qué frecuencia han observado que unos compañeros hacen esos comportamientos a otros. A continuación definimos qué es ciberbullying, qué es ciberacoso y les presentamos esos 15 comportamientos que les acabo de comentar y también les preguntamos en el último año si han sufrido, con qué frecuencia esas conductas y si nos han dicho que han sufrido acoso y ciberacoso les hacemos un interrogatorio complementario de desde cuándo lo ha sufrido, qué efectos ha tenido en él, qué sentimientos lo ha generado, si lo ha compartido con alguien, si lo ha dicho alguien, etcétera, etcétera. Hacemos lo mismo respecto a las 15 conductas de ciberacoso y les preguntamos que nos digan si ellos las han realizado en el último año y con qué frecuencia y a los que nos dicen que las han realizado les preguntamos por qué las realizan, qué motivos, qué sentimientos les generan, si lo hacen solo en grupo, etcétera. Y finalmente también les pedimos que nos indiquen si han visto en el último año esas conductas de ciberacoso que unos compañeros han realizado a otros compañeros y también les preguntamos a aquellos que han sido observadores o de acoso presencial o de ciberacoso, les preguntamos que nos digan a quién se lo han dicho, qué han hecho, qué sentimientos les ha generado todo esto. Bueno, como decía antes, este es un screening que está estandarizado y nos permite detectar el nivel de riesgo o bien si el adolescente o el joven no tiene ningún problema de acoso o ciberacoso, está en una situación de riesgo o realmente tiene un problema. Y además nos permite detectar también la cantidad de conducta, diríamos, que esa persona ha sufrido tanto de acoso como de ciberacoso como víctima, la cantidad de conducta que ha perpetrado como agresor de acoso y de ciberacoso y la cantidad de conducta que ha observado. Y esto nos permite transformar con baremos el nivel un poco, diríamos, en el nivel en el que están como víctimas, como agresores y como observadores esos estudiantes. Hemos utilizado este instrumento para hacer un estudio en el País Vasco, como decía antes, con adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años. Estudiaba en educación secundaria y bachiller y, como ven, una proporción equitativa de hombres y mujeres. Y les voy a mostrar rápidamente algunos de los datos que nos hemos encontrado. Casi un 40% dicen que en el último año han sufrido una o más conductas de acoso presencial cara a cara. No estoy hablando de acoso, sino una o más conductas. No estamos hablando del momento de severidad. Casi el 40% dice que han hecho conductas agresivas, físicas, verbales, sociales o psicológicas a otros compañeros en el último año. Y casi un 80% admite haber visto que unos compañeros han realizado esas conductas a otros. Del porcentaje de víctimas, solo el 12% eran víctimas puras. Es decir, habían sufrido conductas y nunca las habían realizado. Nos encontramos que dos tercios habían sufrido conductas de acoso presencial o cara a cara, pero también habían realizado esas conductas a otros compañeros. Pero cuando hablamos de acoso severo estamos ya hablando de otros porcentajes. Como pueden ver, entre un 1,4% y un 5,4%. Y nos hemos encontrado tanto desde la información que nos dieron víctimas, agresores como observadores, nos hemos encontrado que la agresión verbal es la más prevalente, después la agresión social, la agresión psicológica en tercer lugar y la agresión física en último lugar. Esto ya sí que hablamos de cifras de chicos y chicas que nos dicen que están sufriendo muy frecuentemente acoso presencial o cara a cara. Esas conductas agresivas físicas, verbales, sociales y psicológicas y son porcentajes dignos claramente de consideración. En ciberacoso nos hemos encontrado un 30% de chicos que dijeron que en el último año habían sufrido una o más de esas 15 conductas de ciberacoso, un 15% que habían hecho ciberacoso, alguna de esas conductas de ciberacoso a otros compañeros y un 65% que asumió, que aceptó, que había visto realizar conductas de ciberacoso de unos compañeros a otros. En este caso, solo un tercio de las cibervíctimas fueron ciberagresores también. Bien, y de las conductas que más prevalentes nos encontramos informadas por víctimas, agresores y observadores fueron el robo de contraseña, el envío de mensajes ofensivos e insultantes, hacer llamadas anónimas a otro para asustarle, difamar o desprestigiar a una persona, suplantar su personalidad o hacerle llamadas ofensivas e insultantes. No obstante, destacar que cuando hablamos de cibervictimización severa en esas conductas, nos movemos en unas cifras entre un 1,2% que muy frecuentemente en el último año han sufrido conductas de ciberacoso y un 0,2% en la conducta que menos, que es la de happy slapping. Bien, con independencia de las herramientas de evaluación que utilicemos, lo importante es contribuir a que salgan a la luz esos comportamientos que en muchas ocasiones se desarrollan en la sombra. Y ya paso un poco a comentar qué podemos hacer para prevenir que esas conductas de violencia entre iguales aparezcan o para erradicar que esas conductas, una vez que se han producido, erradicarlas, eliminarlas. Lo primero que hay que decir es que la violencia en general y la violencia entre iguales en particular que nos ocupa es una violencia que se genera por numerosos factores. Influyen factores sociales, culturales, factores familiares, factores escolares, factores de la propia personalidad individual. Así que la intervención para limitar la violencia ha de ser una intervención multidimensional. La sociedad tiene la obligación de controlar toda la violencia que ven los chicos y chicas en la televisión, en internet, en los videojuegos, el sexismo, el racismo, que inunda mucho de lo que ellos ven, porque sabemos que visionar violencia aumenta la probabilidad de tener comportamientos violentos. Sabemos que la escuela es un espacio súper interesante para desarrollar programas de intervención, que hagan prevención y que hagan intervención. El contexto familiar también, y hablaré ahora un poco más en profundidad de qué hacer desde la escuela. La intervención también en el contexto familiar es súper relevante porque la familia es un agente modelado de la conducta social sin igual. Los padres, sabemos que los padres que son modelos de conducta social positiva, son modelos de conducta prosocial, modelos de empatía, refuerzan esas conductas en los hijos, hacen que el hijo repare el daño cuando ha agredido a alguien, tienen con mayor probabilidad hijos menos violentos. Así que el papel de la familia es muy importante en la prevención y en la intervención y luego también en la intervención clínica, cuando ya se han producido, diríamos, los hechos y es una intervención clínica tanto con las víctimas como con los agresores. Bien, y voy a profundizar un poco más en lo que es la intervención en contextos especialmente educativos y si me da un poquito de tiempo comento algo de qué podíamos hacer como padres de víctimas en esa situación. Bueno, la escuela tiene la obligación, la obligación de proteger a la víctima, hacerla sentirse segura, darle confianza, que vea interés por erradicar esa situación que está viviendo, por acabar con el acoso y acabar con su sufrimiento. La escuela puede organizar grupos solidarios de chavales que puedan proteger a la víctima en circunstancias que puedan estar en situaciones de riesgo y también es interesante poder trabajar con la víctima el desarrollo de habilidades sociales y la mejora de su propia autoestima para que aprenda a defenderse en esa situación. Al agresor hay que decirle claramente los comportamientos que no se toleran, hay que fomentar en él la capacidad de empatía, la capacidad para meterse en el punto de vista de otro, la capacidad para tomar conciencia de alguna manera del daño que ejerce en sus víctimas y facilitar también que reciba ayuda terapéutica cuando tenemos un chico con impulsividad, problemas de control de la ira, problemas efectivamente de empatía y de conducta agresiva grave. Y a los observadores hay que hacerles ver claramente también que el centro no tolera esas conductas violentas, tolerancia cero con la intimidación y con el acoso, dotarles de información sobre los recursos que tienen los centros educativos para denunciar cuando ven, páginas web, correos electrónicos, buzones de sugerencias, teléfonos de ayuda, ayudarles a diferenciar que denunciar no es ser un chivato sino es ser un compañero solidario, ayudarles también a analizar las consecuencias de la violencia para todos los implicados, que no he profundizado en ello pero aunque las más graves son para las víctimas también para los agresores y los observadores y desarrollar con todo el grupo en conjunto, con todos los grupos en la escuela, programas de prevención. He hecho una revisión de los programas que en los últimos años se han ido desarrollando e implementando en la escuela y vemos que efectivamente desde los 90 ha habido una preocupación y se han hecho muchas propuestas para fomentar la convivencia, para fomentar factores del desarrollo socioemocional y prevenir la violencia. Solo que también, como decía antes, pues muchas de estas propuestas todavía no han sido validadas experimentalmente y desconocemos un poco la eficacia, no todas pero sí algunas de ellas. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que los programas que son eficaces de prevención en la escuela son programas que habitualmente trabajan la comunicación, el desarrollo de hábitos de escucha activa, aprender a dialogar constructivamente, a negociar, a resolver conflictos mediante el diálogo y la negociación no de manera, diríamos, destructiva. Son programas que promueven el desarrollo de la conducta prosocial, desarrollar conductas de ayuda, de cooperación entre los chavales, que fomentan el desarrollo de valores éticos morales, diálogo, tolerancia, solidaridad, justicia, paz, que desarrollan la capacidad de empatía, la autoestima y la estima de los demás, destrezas para gestionar emociones negativas y la capacidad también para identificar, comprender y expresar emociones positivas y negativas de manera adaptativa y programas que estimulan el respeto por las diferencias, que inhiben los prejuicios racistas, sexistas, que estimulan la interculturalidad. Los programas que tienen estos objetivos normalmente han sido eficaces y han demostrado que previenen la violencia entre iguales y la disminuyen. Y también en relación al acoso, específicamente ya al ciberacoso, en los últimos años se han desarrollado también muchas propuestas, algunas de las cuales han sido validadas y otras todavía tienen pendientes un poco esta validación. Les voy a hablar brevemente de un programa que hemos desarrollado también en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, se llama CiberProgram 2.0. Es un programa para adolescentes, dirigido a adolescentes, que ha tenido efectivamente un proceso de validación experimental. Lo hemos implementado a los grupos experimentales, no lo hemos implementado a grupos de control y hemos medido antes y después una serie de variables dependientes sobre las que hemos hipotetizado que el programa iba a tener un efecto. Este programa, CiberProgram 2.0, tiene cuatro grandes objetivos. En primer lugar, con las actividades del programa intentamos ayudarles a identificar y conceptualizar qué es acoso y ciberacoso, qué es bullying y ciberbullying. Así como identificar los roles, también intentamos trabajar con las actividades que sean capaces de analizar las consecuencias que el acoso tiene en todas sus modalidades para todos los implicados, víctimas, agresores, también observadores y estimular la capacidad de crítica y la capacidad de denuncia de los observadores. La clave está, como digo, en los observadores y en el trabajar la empatía fundamentalmente. La mayor parte de las actividades están dirigidas a desarrollar estrategias positivas de afrontamiento, tanto para las víctimas como para los observadores y también trabajamos a nivel transversal algunos factores del desarrollo social y afectivo emocional, como es desarrollar la capacidad de empatía, las habilidades sociales, la capacidad de resolver conflictos, etcétera. La escucha activa. Bueno, hemos aplicado este programa sistemáticamente durante un... Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Enrique Cheburua y a Jequiunde la invitación para participar en esta jornada. Es un placer para mí estar aquí y poder compartir nuestras experiencias sobre este tema que a todos nos preocupa. En el tema del acoso y el ciberacoso en la escuela, yo en primer lugar voy a definir qué es acoso y ciberacoso para concretar bien lo que estamos hablando. Voy a comentar también, voy a informar sobre el porcentaje de estudiantes que sufren y realizan este tipo de comportamientos, así como especialmente las consecuencias que tiene para las víctimas. En segundo lugar, comentaré algunas estrategias que podemos utilizar para identificar quiénes están haciendo estos comportamientos y quiénes los están sufriendo, víctimas y agresores. Y finalmente me centraré en qué podemos hacer para prevenir que estas conductas de violencia antiguales se produzcan y también para erradicarlas, para eliminarlas cuando aparecen. Bien, cuando hablamos de acoso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es acoso? ¿Qué es ciberacoso? ¿Qué porcentaje de chavales están implicados? ¿Qué consecuencias tiene? Bien, cuando hablamos de acoso nos referimos a una situación en la que hay una víctima indefensa, acosada por uno o varios, que están agresores, que están realizando diversidad de comportamientos agresivos hacia la víctima, es una violencia mantenida física y mental. Hay una intencionalidad de hacer daño, una crueldad de hacer sufrir por parte de los agresores y también una desigualdad de poder entre la víctima y el agresor o los agresores, desigualdad física, desigualdad social, desigualdad también psicológica. Acoso no es una agresión puntual, es una conducta agresiva que se repite en el tiempo, es decir, esa periodicidad de la conducta violenta y hay una relación efectivamente de dominio, sumisión del agresor sobre la víctima que también se mantiene en el tiempo. Y además tenemos que decir que no es una agresión que produce dolor solamente en el momento en el que esta agresión se produce, sino que la víctima es una actividad de la víctima que es la que se produce, sino que la víctima es la que se produce, sino que la víctima es la que se produce, sino que la víctima es la que se produce, sino que la víctima es la que se produce. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Enrique Echegurúa y a Jequiunde la invitación para participar en esta jornada, Es un placer para mí estar aquí y poder compartir nuestras experiencias sobre este tema que a todos nos preocupa. En el tema del acoso y el ciberacoso en la escuela, yo en primer lugar voy a definir qué es acoso y ciberacoso, para concretar bien de lo que estamos hablando. Voy a comentar también, voy a informar sobre el porcentaje de estudiantes que sufren y realizan este tipo de comportamientos, así como especialmente las consecuencias que tiene para las víctimas. En segundo lugar, comentaré algunas estrategias que podemos utilizar para identificar quiénes están haciendo estos comportamientos y quiénes los están sufriendo, víctimas y agresores. Y finalmente me centraré en qué podemos hacer para prevenir que estas conductas de violencia antiguo se produzcan y también para erradicarlas, para eliminarlas cuando aparecen. Bien, cuando hablamos de acoso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es acoso? ¿Qué es ciberacoso? ¿Qué porcentaje de chavales están implicados? ¿Qué consecuencias tiene? Bien, cuando hablamos de acoso nos referimos a una situación en la que hay una víctima indefensa, acosada por uno o varios, que están agresores, que están realizando diversidad de comportamientos agresivos hacia la víctima. Es una violencia mantenida física y mental. Hay una intencionalidad de hacer daño, una crueldad de hacer sufrir por parte de los agresores y también una desigualdad de poder entre la víctima y el agresor o los agresores. Desigualdad física, desigualdad social, desigualdad también psicológica. Acoso no es una agresión puntual, es una conducta agresiva que se repite en el tiempo, es decir, esa periodicidad de la conducta violenta. Y hay una relación efectivamente de dominio, sumisión del agresor sobre la víctima que también se mantiene en el tiempo. Y además tenemos que decir que no es una agresión que produce dolor solamente en el momento en el que esta agresión se produce, sino que la víctima está angustiada permanentemente ante la expectativa de futuros ataques, de futuras agresiones. ¿Qué tipo de conductas son las que realizan los acosadores? Realizan conductas agresivas físicas contra el cuerpo de la víctima, le pegan, le golpean, le empujan, le dan puñetazos y contra sus propios objetos, sus propiedades. Se las roban, se las esconden, se las deterioran, etc. Conductas agresivas verbales, le insultan, le ponen motes, le difaman, hablan mal de él o de ella, de la víctima. Conductas agresivas sociales, le excluyen, no le dejan participar, le aíslan del grupo. Y también conductas agresivas psicológicas, son conductas dirigidas para minar la autoestima, crean inseguridad, le amenazan, le chantajean, aunque todas las conductas, diríamos, de acoso tienen ese componente psicológico. Y en los últimos tiempos estamos, diríamos, asistiendo a una nueva modalidad de acoso denominada ciberacoso, ciberbullying, acoso digital, acoso electrónico, acoso tecnológico. Es lo mismo, solamente que para hacer el acoso se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, fundamentalmente internet y el teléfono móvil. ¿Qué tipo de conductas realizan los acosadores hacia las cibervíctimas, los ciberacosadores hacia las cibervíctimas? Envían, por ejemplo, mensajes de texto o bien a través del correo electrónico o a través del SMS, insultantes, desvalorizantes o amenazantes, intimidatorios. Eres feo, eres gordo, todos te odian, deberías morir, te vamos a machacar, estate con cuidado. Le hacen llamadas anónimas solo para asustarle sin contestar y decir nada, le hacen llamadas amenazantes para insultarle, para amenazarle. Manipulan sus fotografías para ridiculizarle, para crear una falsa imagen de esa persona que distribuyen a través del móvil o de internet. Le excluyen, le aíslan, no le dejan participar en las redes sociales, en Facebook, en Twenty, en Twitter. Y le roban la contraseña, por ejemplo, para suplantar su identidad y, por ejemplo, mandar mensajes a todos los contactos de la víctima, de tal modo que los contactos de la víctima se enfaden por los mensajes que están recibiendo, que atribuyen, obviamente, a la víctima. Difunden mentiras sobre esa persona, difunden información secreta o embarazosa, algo que esa víctima no quiere comunicar, le denigran, hablan mal de él o de ella. Realizan encuestas o rankings para elegir a la menos inteligente, a la más gorda, a la más fea, y le llenan de puntos que le llegan estas informaciones a su correo electrónico. O lo que se haya denominado también el happy slapping, la paliza feliz. Le pegan, le golpean o le colocan en una situación humillante a la víctima, filman con el móvil y o bien lo difunden vía móvil o bien lo suben a YouTube. Así que, cuando hablamos de una situación de acoso, nos encontramos con tres roles. Nos encontramos con una víctima, nos encontramos con uno o varios agresores y nos encontramos con muchos observadores cuyo silencio y pasividad hacen posible que esa situación se perpetúe en el tiempo. Muchas veces callan por miedo, otras por falta de empatía, miedo a que el agresor se vuelva contra ellos, otras por falta de empatía. Y, en cualquier caso, decir que si movilizáramos a los observadores, habríamos acabado en gran medida con el problema del acoso escolar. Movilizarles para proteger a la víctima, para denunciar lo que ven. Como dijo Gandhi, lo peor, lo más atroz de las cosas malas es el silencio de las buenas personas. Cuando les preguntamos a los agresores por qué hacen esos comportamientos, nos dan razones racistas, nos dan razones homófobas, porque es homosexual, simplemente porque no pertenece al grupo, le pegamos porque no pertenece al grupo, porque es diferente, es diferente porque es muy alto, muy bajo, o es muy gordo, muy delgado, o tiene altas capacidades o discapacidades, cualquier elemento de diferencia hace a un individuo vulnerable de ser acosado o ciberacosado, o tiene otras ideas políticas, o simplemente por nada, dicen a veces, le pegamos porque es un pringao, porque se lo merece, haciendo de este modo, además, una atribución externa de la violencia a la víctima. Así que podemos concluir diciendo que tanto el acoso como el ciberacoso, el acoso en cualquiera de sus modalidades, es claramente una conducta primitiva. No me va a permitir... ¿Cómo la puedo editar? Porque no es un PowerPoint normal, sino un visor. ¿Cómo puedo ver todas las transparencias para ir con la presentación al final? Es editar para pasarla al fondo. No se pueden editar, no se pueden ver en diapositiva, vamos a ir hacia atrás por aquí. No, pero entonces, ¿y ahora estás yendo para adelante? No, ahora estás yendo hacia adelante, al principio, al final, al final. O sea, quería ir al final. Vale, vale, vale. Ya te digo, que te tira más adelante, sin miedo. Si no, dale, dale, más. Vale, aquí, en el anterior. Vale, aquí, perfecto, aquí, perfecto. Bueno, como decía antes, os he puesto de ejemplo el rompe la ley del silencio. También trabajamos con los agresores. Es decir, les presentamos un vídeo de Happy Slapping, donde hay unos adolescentes que agreden a un compañero. Y, trabajando con la misma metodología, aquí el foco lo ponemos en a ver qué hacemos con los agresores, con las personas que hacen estos comportamientos. Formas de responder o de penalizar al agresor. Una comprensión también sobre las causas, por qué hacen los agresores esos comportamientos, las consecuencias, y qué podemos hacer los observadores para responder a esa situación. Y, bueno, y finalmente terminamos el programa con una actividad, que es un juego, que es un Cibereduca Cooperativo 2.0, en el que es el típico trivial, en el que hay cinco campos, cinco campos, tarjetas sobre ciberfenómenos y acoso, tarjetas sobre informática y seguridad, sexting y sexualidad, consecuencias del acoso, afrontamiento del acoso. Y es el típico trivial en el que lanzan los dados, sale la tarjeta, sale un enunciado y hay varias opciones de respuesta. Y si aciertan la respuesta correcta sobre estos cinco campos temáticos, entonces se les da un quesito y así hasta que conseguiríamos llegar a la meta del juego, solo que cooperativamente, ya que cuando un equipo termina, forma parte de los siguientes equipos para tener conductas de ayuda. Bien, decirles que, como he dicho antes, se ha realizado una evaluación experimental de este programa y se ha evidenciado que los grupos experimentales que desarrollaron la intervención disminuyeron sus conductas de victimización y de perpetración, tanto de acoso como de ciberacoso. Además, utilizamos varios instrumentos de evaluación diferentes para confirmar este punto. Disminuyó también su agresividad impulsiva y premeditada. Aumentaron las estrategias de resolución de conflictos cooperativas positivas y disminuyeron las agresivas. Aumentó la empatía, aumentó la autoestima y también se incrementaron algunas conductas sociales positivas que medimos, de conformidad, de ayuda, de cooperación, de liderazgo prosocial, etc. Así que, después de medir los efectos de la intervención, se demostró que la intervención había sido eficaz. Bien, hasta aquí la prevención, o bien programas de prevención, como decía antes, de desarrollo socioemocional, o bien programas de prevención focalizados al acoso o al ciberacoso, como este que acabo de mencionar, pero cuando eso falla y hay casos de acoso, hay que poner en marcha los protocolos antiacoso que hay en todas las comunidades. Echa un vistazo a todos los protocolos que hay y lo que he visto básicamente es que, en general, plantean las siguientes fases. Una primera fase de recogida de información preliminar para analizar la información recibida, las pruebas, identificar a la víctima y al agresor. Un segundo nivel, una segunda fase de profundizar en el diagnóstico, entrevistando a víctimas, agresores, compañeros, profesores, los padres de las víctimas, los padres de las agresores, y definir, de alguna manera, a través de todas esas entrevistas, hacer un informe diagnóstico de la naturaleza, la gravedad del acoso, víctimas, agresores, efectos producidos, alumnos implicados, etcétera, etcétera. Tras el diagnóstico, poner en marcha un plan de acción, ese plan de acción, apoyo a la víctima, control al agresor, sensibilización para que los observadores apoyen y faciliten, y también poner en marcha procesos de mediación entre la víctima y el agresor, de reparación de daños, y también con las familias de víctimas y agresores para darles orientaciones pertinentes al caso. Después del plan de intervención, evaluación y seguimiento de ese plan para ver cuál es la situación de la víctima y el agresor y si se ha resuelto el problema. Y cuando se ha resuelto, seguir trabajando con propuestas de información, de prevención, con programas de prevención para evitar que el acoso se perpetúe. Y ya con esto voy a concluir la intervención comentando muy brevemente qué podemos hacer cuando somos padres de una víctima o de una cibervíctima. Pautas de acción, sugerencias que recomendaría a los padres que se puedan ver en esa situación. En primer lugar, estimular la comunicación con el hijo, alentarle a hablar, que cuente todo lo que ha sucedido, ir elaborando un diario describiendo todos los incidentes, todos los comportamientos, quiénes están implicados, es decir, un diario detallado de toda la experiencia de victimización, darle apoyo emocional, no culpabilizarle, darle seguridad, es más, evitarle precisamente sentimientos de culpa que a veces tienen, transmitirles confianza, demostrarles la determinación de que positivamente, pero que estamos por atajar ese problema en actitud positiva, preguntarle a ver qué ha hecho el hijo, qué es lo que cree que hay que hacer y para cualquier paso que los padres vayan a dar, que estén de acuerdo, diríamos con el hijo o la hija, sobre las acciones a desarrollar. Nunca decirle que lo resuelva solo, porque si hubiera podido resolverlo solo, ya lo hubiera hecho. No estimularle la agresividad y la venganza hacia los agresores, enseñarle a hacer valer sus derechos y fomentar también su autoestima que le permita, de alguna manera, afrontar esa situación. Buscar en el colegio una persona de confianza con la que plantear lo que está sucediendo y poner en marcha un protocolo anti-bullying, las acciones pertinentes que sean necesarias para frenar el acoso y buscar apoyo clínico también cuando vemos que el hijo o la hija manifiesta problemas emocionales dignos de consideración o incluso ideación suicida. Si el centro no responde, subir a instancias superiores a la inspección y acudir a la justicia, como decíamos antes, porque el acoso y el ciberbullying es un delito, acudir a la justicia cuando sean casos efectivamente graves donde hay un peligro físico, un peligro psicológico, diríamos, fuerte. No pensar que lo mejor es no hacer nada para no agravar la situación, porque eso es lo peor que se puede hacer, tomar parte. Si estamos hablando de ciberacoso, guardar las pruebas del acoso, ignorar, bloquear, borrar al remitente, informar al proveedor para que identifique el ordenador IP o identifique el móvil desde el que se está realizando ese comportamiento. Si conocemos al acosador, pues tomar contacto también con la familia del acosador o los acosadores. Y a veces decía que solamente con decir, con amenazar, con llamar a la policía o ponerse en contacto con un abogado, el acoso frena. Y también informar, como decía antes, a los servicios de inspección y a la justicia solo y únicamente cuando los casos sean graves y no se haya podido, a través de un proceso, diríamos, de trabajo previo, frenar y restituir un poco los daños realizados. Bueno, con esto concluyo la intervención. Agradezco muchísimo la atención y le paso a mi compañera la palabra. Gracias. 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 Egunon, buenos días. Por si acaso mi hora era ya buenas tardes. Busqué en internet cómo deciros también buenas tardes. Saludos desde Córdoba, saludos desde la ciudad que también quiso celebrar la universalidad de su tradición como espacio de comunicación y solidaridad entre los pueblos, pero que no tuvo suerte. Bien, la tuvo Donosti. Mis felicitaciones a Donosti, mis felicitaciones a todos los ciudadanos de Donosti y mi agradecimiento al profesor Enrique Echeburua por invitarme a esta mesa de debate sobre un tema tan complejo como es la violencia interpersonal en todas sus facetas. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y, bueno, era difícil, dado que somos dos por cada tema, y el tema del bullying y el ciberbullying es un tema que a mí me ha ocupado, creo que los últimos 25 años de mi trabajo académico-científico y que ahora en los últimos 10 o 12 también ocupa a mi colega queridísima Maite. Era difícil no sobreponerse. Bien, yo he intentado hacer una presentación con un horizonte amplio, porque ella ya ha aportado muchos datos. Quienes me conocen y algunos de los que estáis aquí me conocéis, saben que el trabajo científico sobre bullying y ciberbullying, bueno, es algo que me interesa muchísimo, pero me interesa en general también comprender este fenómeno desde un marco general sobre qué es violencia interpersonal y las distintas facetas y las distintas caras que tiene. El esquema que yo os presento sería hablar un poquito de la naturaleza de la agresividad como patrón básico de la conducta humana, diferenciarlo de la violencia. Todos tenemos la potencialidad de tener algunas conductas agresivas o podríamos vivir por otro lado sin asumir que el patrón de la agresividad existe en todos y cada uno de nosotros, por eso lo reconocemos bien, por eso sabemos distinguir bien lo que es la violencia. Si fuera una cosa de ángeles y demonios, si unos fueran ángeles y otros demonios, no sabríamos qué está haciendo el demonio. Hablar un poquito del bullying como forma de violencia interpersonal, focalizar un poquito el ciberbullying, complementando de alguna manera y normalmente afirmando o apoyando lo que antes nos ha contado nuestra querida colega Maite, focalizando un poco el resultado del impacto de la ciberconducta, creo que la ciberconducta es también una mirada amplia que nos lleva a focalizar el ciberbullying, pero también la ciberadicción, pero también el ciberdating, pero empezamos a tener conductas en el espacio digital. Enfocar todo esto como un riesgo para la convivencia, para la vida pacífica, para la solidaridad, para el entendimiento de las gentes. Y después entrar un poco en la investigación sobre bullying y ciberbullying, cuáles son, al menos este era el foco que quedé con Enrique de trabajar, cuáles son las fortalezas y las debilidades de un campo de investigación que tiene ya 30 años y que en los últimos tiempos, como después podré afirmar, ha tenido una producción de tal nivel que para hoy poder ubicarse científicamente, es decir, de forma avanzada, no como hace 25 años, en qué es esto y cómo funciona, bueno, pues hay que asumir que la literatura científica sobre bullying y ciberbullying ha crecido de manera absolutamente exponencial y que cómo hacer para ubicarse los que quieran, me he enterado que hay estudiantes de doctorado y de máster, los que quieran seguir investigando. Hablaré también de prevención de bullying y ciberbullying, tratando de un poco poner ciertos puntos sobre qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y también, por tanto, asumiendo un poquito las fortalezas y debilidades de los programas de intervención. Dejadme, por tanto, que empiece por aquí. Si bien la psicología es una ciencia única, con un objetivo epistemológico bien definido en la conducta, sus condicionantes, sus procesos, sus encadenadas consecuencias y la posibilidad de ser optimizada al servicio del bienestar y del progreso personal y social, hay tantos matices en la ciencia psicológica como miradas o perspectivas investigadoras. Pero de entre ellas hay dos que concitan acuerdo unánime porque articulan las dos grandes dimensiones de la conducta humana, la neurocientífica, la neurofisiológica, de la cual se ocupa la neurociencia, y la social. En la investigación y el estudio de la conducta humana nunca deberíamos de olvidar que vivimos y somos lo que nuestro cerebro es capaz de gestionar. Pero dicha gestión se mueve bajo los parámetros que la dimensión social va estableciendo progresivamente. Esto explica que poco a poco vayamos asumiendo que la violencia es un fenómeno a erradicar, sin por ello dejar de asumir que el patrón básico de la agresividad sigue existiendo, sino que ahora ante el progreso en visibilidad social, el progreso en justicia y en solidaridad nos hace tener más claro que hay que luchar contra la violencia. Desde que nacemos estamos listos para asumir un proceso de desarrollo que aspira a construirnos como seres amistosos. Todos queremos y la sociedad también aspiramos a ser seres cordiales y amistosos, pero desgraciadamente no siempre, no cada día, no en todos los mundos en los que podemos vivir logramos la cordialidad y la solidaridad. En este sentido, la escuela tiene una gran responsabilidad para construirnos como ciudadanos, evidentemente también las familias, pero hoy estamos en un escenario social, estamos en un escenario público y, de alguna manera, la responsabilidad como ciudadanos tiene mucho que ver con este escenario público que es la escuela. En el proceso de socialización, la escuela tiene un papel fundamental, nos transforma, nos modula, modula nuestra inteligencia, modula nuestras capacidades, transforma nuestro carácter, nos hace o nos debería hacer seguros, competentes, confiados y con iniciativas para asumir la tarea de construirnos como ciudadanos con un buen criterio ético. Aunque, desgraciadamente, también nos recorta, nos hace dependientes, nos hace inseguros. La escuela es el escenario de la vida social de los niños y los jóvenes. Un escenario en donde el transcurso de la vida en común está plagado de buenas, pero también de malas experiencias. En este sentido, voy a hablar unos minutos del juego. El juego socializa las emociones básicas que se aproximan a ese ideal de empatía y solidaridad que buscamos. El juego socializa la alegría, la comunicación y la empatía entre los iguales. Los años de la infancia son básicos para construirnos como seres sociales competentes, inteligentes y amistosos. En ello, tiene un papel fundamental el juego, la comunicación, la creatividad en la vida en común, la convivencia con los iguales. En los años de la infancia resulta fundamental para aprender a modular la sociabilidad, a controlar y gestionar las emociones negativas, las emociones intensas, emociones como la ira, emociones como la frustración, el odio, y a hacer un buen uso y a hacer un buen uso de las emociones positivas, como la alegría, la amistad, el jugueteo, como expresión de la creatividad humana. La convivencia primero en la familia y luego en la escuela irá construyendo nuestra sociabilidad. En el escenario de la escuela, nuestra sociabilidad se transforma, afortunadamente para bien para la inmensa mayoría de los niños y las niñas. Pero, desafortunadamente, y no sin dolor, no sin el sufrimiento que la maldad y la crueldad pueden ocasionar a aquellos que se convierten en compañeros excluidos, marginados, objeto de burlas y de agresión injustificada. El bullying es una conducta agresiva injustificada y es injustificada porque es inmoral. El acoso es una forma de violencia interpersonal que adquiere distintas formas, de la exclusión social al insulto, a la agresión física, a la agresión psicológica, a la agresión relacional. Intentar destruir los vínculos afectivos de unos con otros es una forma de bullying porque es intentar destruir la red social que nos apoya, que nos hace empáticos, que nos hace solidarios. En todas las escuelas está presente el bullying. El bullying es un fenómeno escolar porque afecta a la red social que sustenta las relaciones interpersonales entre los iguales. Y ello está presente en todas las escuelas. Y cuando aspiramos a eliminarlo, lo que debemos, lo que razonablemente podemos aspirar es a ir eliminándolo lo más posible, irlo transformando. Nunca podremos erradicarlo del todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque surge y surge en todos los contextos de las relaciones interpersonales. En todas las escuelas está presente el bullying como expresión de una terrible ley de dominio-sumisión que envenena las relaciones entre los iguales. El bullying supone, como muy bien ha descrito mi compañera Maite Garegordobi, el bullying supone un conjunto repetido de episodios de ataque injustificado, pero de ataque cruel de unos a otros que se configura, esta es una teoría antigua, pero que siempre estará presente, que se configura como un triángulo relacional, complejo y oscuro entre la víctima y su agresor. Que nos lleva a pensar que entre ambos se produce una especie de siniestro vínculo, que donde debería de haber empatía y solidaridad, alegría, afecto y diversión y creatividad, lo que sucede es violencia, crueldad, maltrato, porque es prolongado en el tiempo. Ya muy bien de eso ha hablado Maite. Desde hace mucho tiempo establecimos que hay una especie de ley igualmente siniestra, de dominio-sumisión, que articula, que pega a la víctima con su agresor. Esto le hace a la víctima sentir que no tiene escapatoria. Antes, cuando he escuchado a mis compañeras hablar del vínculo tan extraordinariamente complejo, que a veces se puede dar entre un maltratador, un abusador sexual adulto y un niño, hay una zona oscura de fuerte relación de la víctima con su agresor. Es una desgracia, porque nos costará trabajo desarticular ese vínculo, pero se puede y se debe. Junto a la ley del dominio-sumisión está la ley del silencio, terrible ley del silencio, que ya pertenece a otra dimensión menos íntimamente psicológica y mucho más psicosocial. Es decir, si miramos para otro lado, el agresor, que es un abusón, es decir, que abusa de su poder, abusa de su, a veces, competencia social. Los abusones son bastante competentes socialmente, entendiendo por competencia social que son maquiavélicos. Hace mucho tiempo que teníamos esta hipótesis, ¿no? El agresor a veces es maquiavélico, como antes decía Maite, inventando distintas formas, ¿no? Si se mira para otro lado, los que miran para otro lado permiten que la víctima se vaya victimizando. Eso explica, como bien decía Maite, eso explica que el bullying como fenómeno escolar está muy extensamente presente y, sin embargo, la victimización profunda entra en unos niveles de prevalencia muy bajitos. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las víctimas encuentran de una manera relativamente sana apoyo en el maestro, la maestra se desarticula para la inmensa mayoría. Para otros no se desarticula, dura demasiado, la crueldad es demasiado grande, el trauma es demasiado grande y entonces aparece lo que deberíamos de llamar senso estricto, victimización o grave situación de la víctima. ¿Y qué pasa en la actualidad? Pero no recientemente. Nosotros en el 2005 ya teníamos un primer artículo científico sobre el ciberbullying. ¿Qué pasa? Pues que las tecnologías de la información y la comunicación han entrado en nuestra vida y han entrado para quedarse y para cambiar mucho algunos aspectos de nuestra conducta, sobre todo de nuestra conducta social. ¿Por qué? Porque a través de las tecnologías de la comunicación y la información, sobre todo a través de estos dispositivos digitales tan fáciles tan fáciles de usar como son los teléfonos inteligentes, la comunicación social, la estructura de la red se convierte en una estructura, en una ciberestructura, es decir, en un conjunto de personas que se relacionan a través, además de directamente, a través de las TIC. Las TIC han revolucionado la comunicación, las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, la enseñanza y el aprendizaje y lo que es más, han seducido a los jóvenes. Perfecto está que los jóvenes se dejen seducir por unas tecnologías que nos potencian y nos agrandan. Sin embargo, evidentemente, además de los beneficios que hay muchos y que la escuela todavía no usa todos los buenos beneficios que tiene, están los grandes riesgos. Las TIC amplían los escenarios de la comunicación y la sociabilidad en general, amplían la convivencia. Pero ni la escuela ni las familias están atendiendo con la calidad que todavía se requiere el aprendizaje y el desarrollo que está implícito en las redes sociales. De todos los sistemas de comunicación a través de las tecnologías son las redes sociales y esto nosotros lo descubrimos un poquito más tarde. Empezamos trabajando con el teléfono móvil versus el internet hasta que definitivamente nos dimos cuenta de que si queríamos perseguir el ciberbullying, no la ciberagresión en general, sino esa conducta prolongada en el tiempo cruel que implica el desequilibrio de poder y que implica el mantenimiento de la crueldad, deberíamos estar atentos a las redes sociales. Fue extraordinariamente importante darnos cuenta de qué eran las redes sociales lo que de verdad estimulaba la relación para los jóvenes. Pero a través de las redes sociales se encuentran riesgos, se encuentran expresiones de violencia interpersonal, de intimidación, de malos tratos. Me gusta mucho el listado de conductas específicas por la cual se puede hacer daño a otro que nos ha comentado nuestra amiga Maite, porque efectivamente a través de una pantalla grande o chica te puedes encontrar como se encontraba la joven que va pasando por distintas miradas directas y le van recordando que ellos sí que conocen la intimidad de su ropa interior, esos puñetazos que podemos tener en la medida en que se ha expuesto algo que era nuestra intimidad. El bullying es, en mi opinión, una forma de ciberbullying y en esto hay una controversia internacional sobre si de verdad deberíamos considerar el ciberbullying como una forma de bullying. En mi opinión, sí, porque cumple las tres características que Olvio se estableció, más la que yo establecí un poquito más tarde, pero hace mucho, y es que el bullying es una conducta inmoral, lo cual significa mucho, porque sin saber que el bullying es una conducta inmoral, es decir, que el que está atacando de esta manera a otro en realidad está incurriendo en un, posiblemente, como muy bien decía Maite, en un delito, bueno, más grave o menos grave, pero es una conducta absolutamente irreprobable que hay que eliminar, ¿no? Porque hay que intentar eliminar, ¿no? El ciberbullying permite al agresor multiplicar su crueldad y a la víctima multiplicar su sufrimiento. Nosotros tenemos investigaciones sobre cómo lo perciben esto los niños y las niñas y todavía no podemos afirmar que los efectos de daño, de trauma psicológico sean más graves los del ciberbullying que los del bullying, siempre que comparemos, claro, las dos dimensiones, la grave, porque efectivamente todavía sigue siendo terrible desde el punto de vista del trauma que a uno le den una paliza después de haberle acosado durante mucho tiempo. Quiero decir con esto que no me gusta exagerar, no significa, cuando yo digo que multiplica, no significa que pienso que tiene efectos más negativos, sino que se multiplica, como muy bien ha explicado Maite, ¿vale? Nosotros hace tiempo tratábamos de, con las investigaciones que estábamos haciendo y con las que habían hecho otros colegas, tratar de fijar el constructo ciberbullying. En realidad, consideramos que lo que está debajo es el triángulo de la violencia, triángulo que, por cierto, está en la violencia de los mayores hacia los pequeños, de los pueblos hacia los pueblos, es decir, el triángulo de la violencia se mantiene en todas las dimensiones. Uno sufre porque otro es prepotente y porque otro le ataca gratuitamente, ¿no? Pero el ciberbullying se complejiza, ¿no? El contexto en el que se relaciona ya no es solamente el escenario directo, es un escenario virtual, lo cual significa que el dominio, la competencia que una persona tiene para el uso de dispositivos digitales será un factor muy en su contra. Ya no solamente es su debilidad en competencia social. Ahora, si no es un buen usuario y no maneja bien las redes sociales, está más vulnerable, ¿no? Las redes sociales se convierten en redes sociales virtuales. Pero, además, se produce un efecto multiplicador… Este no se ve bien. Es que el PowerPoint se ha corrompido al pasarlo aquí, ¿no? Y hay imágenes que no se van a ver. Lo dejaré así, no pasaré porque si no… Es decir, además, en el canal, en lo que antes hemos estado discutiendo, que es muy importante, es decir, en la naturaleza del vínculo entre el agresor y su víctima hay elementos que tienen que ver con las características del dispositivo, las características de la potencialidad del sistema que pueden incidir de esta manera. Por ejemplo, hay un juego también siniestro entre colgar un ataque en una imagen, cuánto tiempo dura y cómo se multiplica, cómo se tuitea y se retuitea y cómo está presente. Y cómo la imagen tan bonita que ha…, el vídeo que ha puesto Maite, cómo el portero sabe cosas de algo que hizo mi novio, ¿no? Es decir, la larga duración y, sobre todo, la audiencia. Es decir, se puede ir multiplicando la audiencia, la publicidad. Cómo el canal puede estar abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes. Es decir, el canal puede estar siempre abierto o se puede cerrar. Es decir, aumenta la sensación de inseguridad y de vulnerabilidad de la víctima. O puede aumentar, porque el proceso de victimización, estaréis conmigo, en que es bastante subjetivo y que hay sujetos que se victimizan mal o que aguantan…, o sea, son más resilientes y otros que se victimizan pronto. Hay que añadir también el elemento anonimato, que hasta ahora, bueno, estábamos…, lo habíamos encontrado prácticamente siempre presente en el grooming. También se han descrito esta mañana cómo alguien puede atacar a alguien haciéndose pasar por otro, ¿no? Bien, lo que nosotros sabemos por nuestras investigaciones es que, básicamente, el ciberbullying se reproduce en la red de iguales que se conocen, aunque haya, a veces, agentes externos, ¿no? Bueno, vamos a pasar porque…, bien, en el ciberbullying se sufre en silencio y tiene efectos devastadores, ¿no? Yo, en este sentido, cuando Maite ha dado antes los consejos, ojo, ¿dónde están las pantallas a las que hace de nuestra niña? ¿Qué hace a nuestro niño? ¿Qué hace cuando se cierra la puerta? Y cuando se encuentra, en frente de la pantalla, que encontrarse en frente de un mundo que puede estar viendo como muy hostil, ¿no? Entremos a la investigación científica sobre el bullying. La investigación científica busca ampliar el conocimiento. La investigación científica busca comprender los fenómenos. En el caso…, a ver, esto no, está deteriorado, faltan flechitas, ¿no? Busca, en términos de bullying y ciberbullying, primero de todo, la prevalencia. Es decir, antes muy bien lo ha dicho Maite, es decir, ¿esto qué nivel de presencia tiene? Por tanto, ¿qué nivel, digamos, de alerta social tiene que darnos? Bueno, no hay que, en mi opinión, no hay que dramatizar. Está demasiado presente. Lo estuvo siempre, ¿eh? Lo estuvo siempre. Lo que ha aumentado, como esta mañana decía mi colega, lo que ha aumentado es la visibilidad, ¿no? Bien, ¿qué busca la investigación científica? Por un lado, la prevalencia, que es un poco la descripción del fenómeno. Los tipos, para aclararse de cuánto son y dónde están y tal. Muy importante, me parece a mí, la naturaleza del fenómeno, para no hacer un toto revoluto ni creer que la escuela es el lugar donde todo pasa, pasan cosas terribles, ¿no? En la escuela pasan algunas cosas terribles y muchas cosas muy positivas, ¿no? Pero en los últimos tiempos, sobre todo, estamos muy ocupados en los factores que inciden y explican el fenómeno precisamente para tener alguna prospectiva, para, de alguna manera, adelantarse. Y las consecuencias. Yo, respecto de las consecuencias, creo que es muy importante, pero que todo tiene que estar, digamos, equilibrado, en el sentido de que muchos niños, muchas niñas consiguen salir del bullying y, bueno, pues a veces sienten que, afortunadamente, ahora lo pueden contar y se sienten más fuertes, ¿no? Esto es un ejemplo de las investigaciones que estamos haciendo. Nosotros ahora prácticamente nos focalizamos sobre todo en los factores psicológicos, y de entre los factores psicológicos tratamos de penetrar en lo que caracterizaría la fortaleza de las víctimas y lo que caracteriza la, digamos, crueldad de los agresores, ¿no? Este es un ejemplo de una investigación última sobre, en primaria, sobre la relación que hay, el peso que hay entre unos factores y otros, ¿no? Sabemos que hay un importante asunto relacionado con el rendimiento académico, es decir, con cómo le va a uno en la escuela. Sabemos que el factor ajuste a las normas sociales, ajuste a las normas psicológicas personales, sobre lo que sería el criterio ético, el ajuste en las relaciones interpersonales son importantes. Evidentemente, la autoestima es importante, pero la autoestima es un elemento de la personalidad que es muy dinámico y que se relaciona mucho con la heteroestima. Evidentemente, en cuanto que te sientes no querido, tu autoestima baja, ¿no? En general, es el ajuste entre los iguales y, sobre todo, la relación con el profesorado, lo que son factores que más determinan, ¿no? Este es un ejemplo de una investigación dentro del proyecto CONRED, que después os hablaré, en donde lo que hemos tratado a través de esta ecuación es encontrar la relación que hay entre factores personales, por ejemplo, sabemos que la autoestima, perdón, la empatía es un factor importante desde el punto de vista personal y los factores contextuales directos, como son la competencia y capacidad de trabajo, buena orientación del profesorado, pero también, en general, la seguridad de la escuela, pero también, digamos, la estructura social de participación de los niños entre sí, es decir, lo que es la red de iguales, qué relación tiene esto con la posibilidad de tener victimización o de ser cibervíctim o ciberagresor. Esos datos que están ahí están marcando, digamos, la probabilidad, el peso que tiene la interacción entre ciertos factores de personalidad y ciertos factores contextuales. Aquí hay un… Ah, bien, este se veía, es que hay otro que no se ve. Ahora os hablaré brevemente de la última investigación que hemos hecho, en la medida en que estamos intentando ajustar un poco la cantidad de literatura científica que hay en este sentido, y de literatura relacionada con la intervención, a, digamos, la calidad, lo creíble que son estas investigaciones. Hemos hecho un metaanálisis, os presentaré algunos de los resultados del metaanálisis, os quería también presentar la revista donde está publicada, pero esa, justo esa, no se ve, ¿no? Los resultados del metaanálisis permiten, en general, continuar el debate científico y este tema está todavía en un fuerte e interesante debate científico a nivel internacional, ¿no? El metaanálisis también permite detectar claramente cuáles son los problemas que todavía no están resueltos y cuáles son los problemas que sí están resueltos y que ahora lo que tenemos que hacer es transferencia, como muy bien decía Maite, es decir, que en las escuelas se empiece a trabajar de manera preventiva o de manera directa, ¿no? ¿Veis que aquí dice, se puede acceder en el artículo? Bien, pues eso no se ve, no sé si se ha deteriorado, ¿no? Bien, nosotros hemos indagado exhaustivamente en estos bases de datos, en Google, en SciDirect, en Web of Design, en Medline, en PsychoInfo, etc. Bien, deciros que hemos registrado las investigaciones que están publicadas en estos artículos y con estos descriptores, ¿no? De los 11.000 artículos que hay funcionando sobre bullying, ciberbullying, distintas combinaciones de palabras claves, etc., hemos seleccionado 1.545 registros, artículos y de estos 66 cumplían las condiciones, una serie de condiciones que habíamos establecido, que bullying, ciberbullying o ambos estuvieran en el artículo y que fueran metaanálisis o artículos de revisión. ¿Qué significa esto? Que hemos trabajado con la información corta, pero profunda, bueno, más extensa en el mercado de la publicación de las investigaciones. ¿De esto qué? Os invito a que veáis el artículo, ¿no? Pero, ¿de esto qué fortalezas y qué debilidades se pueden deducir, no? Primero de todo, más de 11.000 hasta el año 2015. Y la gran producción es del 2007 ahora, ¿no? Y en los últimos años una multiplicación exponencial, ¿no? Aquí hay una imagen que tampoco está, ¿no? Bien, buscábamos algunas preguntas clave, ¿no? Concretamente, esta nos obsesionaba. ¿Es el ciberbullying una forma de bullying? Bien, a través de nuestro metaanálisis la respuesta ha sido positiva. ¿Por qué? También es cierto que hemos eliminado toda cosa que no fuera bullying, ciberbullying y las, digamos, las condiciones concretas de búsqueda, ¿no? Es más, el tamaño de la muestra, del efecto de la muestra es suficientemente alto. Asuntos de prevalencia. Todavía hoy el bullying tradicional, el face-to-face, está más presente, también lo indicó antes Maite en su trabajo, ¿no? Está más presente que el ciberbullying. Pero la tendencia es aumento de ciberbullying y una pequeña disminución de bullying. Y también es cierto que, tomando en consideración las edades, esta disminución de acoso del directo, que en torno a los 15, 16, 17 años estaba empezando a suceder, para el ciberbullying no sucede, sino que para el ciberbullying se mantiene prolongadamente hasta los 16 años y después. Y también, en términos de edad, es interesante anotar cómo en el bullying tradicional más varones que niñas estaban implicados, eso se sigue manteniendo, pero la niña ahora se mantiene implicada como víctima también más tiempo. Seguramente, porque ya se conecta con otra línea de investigación que nosotros llevamos, que es el ciberdating, es decir, la agresión y la violencia en las relaciones interpersonales de la parejita naciente. Es decir, nosotros lo focalizamos directamente en el cortejo, es decir, la agresión machista, que habría que decirle machista, ahora se mezcla con el bullying. De hecho, nosotros hemos llegado a la investigación sobre ciberdating porque queríamos ver qué pasaba con los agresores una vez que ya no les interesa tanto atacar a un compañero, porque ahora lo que les interesa es tener una novieta o tener un noviete. En el ciberbullying, las tradicionales diferencias, por tanto, entre chicos y chicas se están estrechando. El ciberbullying también se estrecha en las diferencias de edad, como decía antes, se prolonga en la adolescencia. Respecto de las consecuencias, considerar que el número de artículos ha sido grande, pero también eran artículos que ya eran meta-análisis y que ya eran buenos artículos de revisión. Y he colocado solo lo que es una constancia en cuanto a consecuencias. Autoestima baja, evidentemente, para las víctimas del bullying. Pero, insisto, la autoestima baja es muy dinámica en cuanto a que la víctima se puede recuperar, es algo que va a moverse. Soledad, ansiedad, sentimiento, todo lo que son las emociones negativas, todo lo que son las emociones, lo que se llama los perfiles internalizantes, atacan a la víctima. Claro, históricamente esto nace como una crueldad oculta y esto afecta a la interioridad de la víctima. De hecho, el gran riesgo de las víctimas es la conducta neurótica, cuando ya son mayores, el neuroticismo. Tendencia suicida, y nos ha extrañado encontrar esto, está presente para víctimas tanto de bullying como de ciberbullying. Esto a mí me ha conmovido. ¿Por qué? Porque hasta ahora el suicidio o el asesinato, que también pasaba, era absolutamente puntual. Pero, cuando uno estudia los metaanálisis que se han hecho de todos los mejores artículos de este tema, se da cuenta que todos señalan el suicidio. Por lo tanto, también es universal, si bien muy poco frecuente. Pero esto es importante porque nos hace alertarnos de que, ojo, que esto puede terminar muy mal. No para mucha gente, pero para algunos puede significar la muerte. En las víctimas de ciberbullying, el estrés social, la inestabilidad, la conducta, digamos, desajustada, es importante. Respecto de los agresores, la inadaptación social era tan evidente, esto es tan evidente, pero se constata viendo estos estudios. Y, digamos, el riesgo de la criminalidad. Yo hace mucho tiempo que lo digo, o sea, atención, ocupémonos mucho de las víctimas, pero no olvidemos que los agresores son futuros psicópatas, no todos, pero sí algunos, y que los juzgados, la delincuencia juvenil, se nutre en gran medida de gente, de niños, de niñas, que creyeron que eran impunes, que creyeron que lo podían hacer y que adoptaron el hábito de repetirlo. También hay riesgo de suicidio, porque el desequilibrio ético-moral, el desequilibrio, el desajuste de la personalidad del agresor es muy grande. Son pocos, son menos, pero hay que atenderlo. Bien, la inmensa mayoría de los chavales y chavalitas que se meten a agredir a los demás a través del ciberacoso tienen otras conductas de riego, como, por ejemplo, la adicción. Nosotros estamos estudiando la ciberadicción porque pensamos que tiene que ver, ¿no? Sobre intervención, me parece que me quedan diez minutillos. Sobre intervención, hemos hecho este mismo estudio, es decir, el estudio también vio los artículos que hay sobre intervención y las tendencias generales de fortalezas es algo que ya sabíamos… Oye, Maite, me he pasado un poco de agua. Algo que ya sabíamos por las investigaciones más próximas, ¿no? Los mejores programas son los llamados globales, los de política global. Lo sabíamos hace mucho tiempo, Ana me dice que sí. Lo sabíamos y sabíamos que funcionaba, ¿no? Una política global, como la que acaba de narrar Maite, que implique trabajo a distintos niveles y trabajo con distintos focos, con docentes, familias escolares y con la Administración, ¿eh? Los que estamos en esto hace tiempo sabemos que hay que trabajar con la Administración, es decir, que hay que traer a la burocracia a que se aclare, ¿no? Más intensivos son los mejores, ¿cuáles son? Los más intensivos, es decir, los que afrontan todo. Me ha encantado el programa que he presentado Maite, ¿no? Porque entra en todos los detalles de la conducta que se implica, ¿no? Los más largos y los que tienen más líneas de éxito, más líneas son los que tienen más éxito. ¿Cuáles son las debilidades? También se ha dicho antes, ¿eh? Las debilidades son que hay no siempre y no todos los programas han sido bien controlados desde el punto de vista científico como prácticas basadas en la evidencia científica. Y, por tanto, las publicaciones, que es de donde hemos tomado los datos, no siempre te reflejan datos sobre exactamente cuándo se hizo el test, cuándo se hizo el pretest, el posttest, la validad de los instrumentos, etcétera. Bueno, aquí teníais el artículo, que como no sale, porque la tecnología está fallando, esta es la carátula del artículo y después, si queréis, os digo dónde lo encontráis, ¿no? Ahí también teníais para descargarlo, ¿no? Ahora presentaros, creo que en cinco minutos, en la línea de programas de intervención que nosotros estamos llevando sobre el ciberbullying, ¿no? Hemos hecho un diseño, hemos experimentado el diseño, por supuesto, hemos controlado todos los factores que considerábamos, tanto personales como de contexto directo, como de contexto de aula, de escuela, etcétera. Hemos hecho, por tanto, un pretest y un posttest, por tanto, lo hemos publicado como una investigación de una intervención basada en la evidencia científica. El proyecto se llama Conocer, Construir y Convivir en Internet y en las redes sociales. Este proyecto ha utilizado como foco la teoría de que, en realidad, es la norma, la convención que invade las relaciones interpersonales la que hace que se pueda…, se va produciendo un desvío hacia una conducta cruel u otra, ¿no? Hemos trabajado en tres ámbitos de competencia, es un modelo instruccional también, quiero decir, que se enseña a los niños, se trabaja con los maestros, se trabaja con la familia, sobre Internet y las redes sociales, beneficio y uso y la potencialidad instrumental y los riesgos, ¿no? La idea es la siguiente, la convivencia se transforma actualmente en la ciberconvivencia, porque la norma y el ajuste social son siempre claves para las relaciones interpersonales, que creo que es el escenario, ¿no? El Conred trabaja, por tanto, la ciberconvivencia. Estamos desarrollando el concepto de ciberconvivencia. Este es el Conred, ¿no? Es un programa educativo sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales, ¿no? Hemos trabajado con el alumnado, este es la parte…, o sea, ese es el proceso experimental que duró como cuatro meses. Hemos trabajado con el alumnado, hemos trabajado con el profesorado y hemos trabajado con familias intentando aportar, intentando que avanzaran en su competencia sobre tanto del conocimiento de lo que es el bullying y el ciberbullying. Hay algo que no he dicho y es que esta intervención, este modelo, en Andalucía existen en todas las escuelas de Andalucía. No se ve nada, no se ve el gráfico, es un poco triste, ¿no? Porque los resultados son muy relevantes. Los artículos se han publicado en revistas muy reconocidas internacionalmente porque los resultados son muy relevantes. Tanto la disminución de la ciberagresión como la cibervictimización, la agresión de bullying y la ciberagresión. Bueno, quería deciros que este proyecto del CONRED se articula en proyectos ya de mejora de la convivencia dentro de la escena, de la escuela. La escuela funciona como una comunidad y tiene su programa de convivencia. Bien, el CONRED se articula dentro del programa de convivencia, ¿no? Bueno, y ya, como prometí, terminar, no sin antes deciros que yo no trabajo sola, sino que trabajo con un equipo de gente, que aprendo con un equipo de gente. Aquí está esta gente, a ellos les debo lo que poco a poco voy aprendiendo y quería presentarlo. Trabajar en equipo es para mí fuente de felicidad y de progreso y esto me hace ser feliz con mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos ponentes que han hecho una visión exhaustiva y muy rica desde distintos puntos de vista sobre el ámbito del acoso y del ciberacoso y creo que han dejado muchas cosas en el tintero, muchas cosas sugerentes que pueden plantear realmente un interés concreto por parte de quienes os encontráis aquí. Así que, si os parece, comenzamos ahora, digamos, el turno de preguntas para que podáis formularle cualquier cuestión que consideréis de interés en relación con sus presentaciones. Bueno, muchas gracias porque ha sido toda una lección de las dos. Yo quería… habéis hablado de las redes sociales, habéis hablado de eso, de Twenty, de Facebook, tal. Quería comentaros, hay una aplicación que usan mucho los chavales que se llama Ask, no sé si la conocéis, en la cual ellos de forma anónima pueden hacer preguntas y comentarios a otros compañeros. Entonces, yo soy madre de… hablo en calidad de madre de dos adolescentes que el día que me enteré que esto existía y que están todos porque hay que estar, y lo vi y me lo enseñaron, me quedé horrorizada y espantada. Es decir, tener la posibilidad, yo creo que es que incluso como adultos, tener la posibilidad de forma anónima poder decir algo a alguien es peligrosísimo, es peligrosísimo. Entonces, ellos no son conscientes, no es que no tienen ni idea, porque además cuando entran ya en estas edades de las redes no cuentan muchas veces las cosas en casa, efectivamente, digamos, estoy de acuerdo en un… no están en el colegio tampoco, pero tampoco cuentan en casa, entonces es complicadísimo. Me parece que la labor de prevención, me parece que el programa… es que tendría que ser obligatorio, obligatorio, para que ellos tomen conciencia porque no lo son, no son conscientes. Y esas cifras del 88% me parece que es que incluso se quedan pequeñas, porque con una herramienta así, es que yo creo que el 100% de chavales en un momento dado se sienten acosados, porque es que lo tienen tan fácil. Bueno, pues eso es lo que quería decir, que muchas gracias y que ojalá, de verdad, que estos programas lleguen, no sé a quién hay que pedirlo, pero que lleguen a ser obligatorios en las escuelas. Un comentario, tienes toda la razón en la perversión, el nivel de perversión que hay en esos contextos de anonimato, precisamente amparados en el anonimato, que no es tal, porque siempre se puede identificar el IP, que está detrás de un ordenador, o sea, quiero decir que hay formas de identificar a los agresores. Sin embargo, los agresores habitualmente ellos se perciben impunes y en la consideración de que nadie va a saber quién está haciendo esos comentarios. El nivel de perversión y de conducta agresiva que visionas en esos mensajes es tremendo y es tremendamente doloroso, pero también por lo que dices, porque no solamente eso, sino que hay una audiencia mucho más amplia. En un acoso cara a cara son unos pocos los que ven la agresión, pero en una situación de ese tipo son muchos, la audiencia se multiplica y son muchísimos los que están viendo cómo te han hecho esa agresión, esa humillación una y otra vez, porque en el ciber, con que suban una fotografía o un vídeo a la red, solo una conducta ya podemos decir que es frecuente, porque se va a visionar miles de veces. Yo creo que solamente podemos cortar eso con la vía de educación moral, de trabajar el desarrollo de hábitos sociomorales y siempre, como comentábamos, con la colaboración de la familia y de la escuela. Es fundamental la familia, el trabajo en la escuela, pero es fundamental también el trabajo en combinación, en cooperación con la escuela, más allá de los protocolos, porque el papel lo resiste todo. Gracias. Yo solo te quería comentar que el rumor, el insulto soterrado, tiene muchas vías. Nosotros estamos investigando en los últimos años un fenómeno que es el gosy y el cibergosy. ¿Qué es el gosy? El gosy es la maledicencia. A veces tenemos tendencia, la maledicencia, es decir, gosy es chismos real, literalmente, hacer chismes. A veces pensábamos, yo creo que es que había una especie de candidez sobre que los niños son puros. Los niños son encantadores, pero tienen algunos hábitos los mismos que tenemos los adultos. Es decir, el gosy es hablar de otro y hablar mal de otro. A veces muy inocentemente, es lo que tiene el bullying, que tiene una parte que parece que es como muy inocente. Bien, estamos viendo que ese hablar un poquito mal de otro, algunos de los vídeos de Maite ya lo decían, ¡ah, mira, está gordita! ¡Uy, sí, está más gorda! ¡Uy, últimamente se ha puesto muy gorda! Aparentemente es como que estás comentando, ¿no? Bien, lo que yo digo es que los adultos también lo hacemos y que, ojo, que los niños ven todas estas cosas que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo dicen, hacen gosy. Entonces, el gosy tiene una parte que es incluso bastante positiva. Nosotros hemos encontrado resultados en donde dice que aumentan ciertas partes de la competencia social, pero también tiene otras partes que, en cuanto se va uno éticamente, pues ya estás insultando al otro. Claro, cuando tiene una red social o esta aplicación de la que tú hablas, donde lo puedo decir, pues lo digo. Es decir, yo lo que quiero es que la crueldad, esa crueldad que yo, o sea, insisto, es cruel, que seamos suficientemente sensatos como para darnos cuenta de que ni los niños son ángeles y, por lo tanto, les pasan estas cosas. ¿Cómo se modula todo esto? Como antes he dicho, comunicación, comunicación directa con los niños. Hay un fenómeno que es el fenómeno de la revelación que solo las familias que tienen de verdad una buena relación con sus hijos, estos niños les dicen espontáneamente lo que está pasando. ¿Qué está pasando con el resto de las familias para que la madre nunca se entere que su pequeña niña encantadora o pequeño niño encantador en realidad es un pequeño monstruito que dice cosas terribles de los demás? Pues, ¿qué está fallando? Está fallando la comunicación, la comprensión. Y yo es que huyo mucho de que consideremos que los niños son pequeños monstruos. Los niños reproducen los grandes errores antiéticos, o sea, poco éticos o inmorales de los mayores. Hablemos mucho con ellos, que nos vamos a enterar de muchas cosas. Bueno, voy a repetir. Bueno, yo quería hacer dos reflexiones. Bueno, conozco los dos programas, tanto el de Maite como el de Charo, el de Rosario. La reflexión es que me da mucho miedo, porque vemos en educación, por un lado, cómo la administración va llenando de programas y de obligaciones a los centros educativos. Y, por otro lado, es magnífico que haya programas que se basan en la investigación, que nos ayuden a los profesionales a llevarlos a cabo. Pero yo es que creo que tenemos que hablar de la auténtica necesidad, y esta pregunta va para Charo, de los planes de convivencia en los centros educativos. Porque si no, serán cuestiones puntuales que vemos la necesidad de ponerlas en marcha cuando hay una crisis en el centro, y por desgracia es así, porque yo voy a muchos centros y me dicen, aquí no hay problemas. El día que hay el problema, nos damos cuenta de las necesidades, de cómo hay que estructurar un plan de convivencia, dónde asentar todos esos programas, como otros muchos, de habilidades sociales, de cómo igual hay que aparcar un poquito el tema curricular, que también pienso que la convivencia es curricular, cuidado. Pero hablamos de las áreas de matemática, aparcar un poquito y dar un espacio a hablar de la convivencia para poder establecer una buena base sobre la que después esas cosas sucedan menos, porque van a seguir sucediendo. Entonces, yo creo que los planes de convivencia es el paraguas sobre el que debiéramos de hablar de todos estos temas, tanto el acoso, el maltrato, como el buen trato, como la cohesión de grupo, como cantidad de temas. Entonces, eso por un lado. Sé que tú has trabajado muchísimo. Y luego estaba el tema del programa famoso que está todos los días en los medios de comunicación, que es el programa Kiva de los finlandeses, que ahora está todo el mundo copiando y además se lo han montado de una manera que no es fácil acceder a él porque hay que pagar una pasta. Pero sí me creo y creo que somos capaces todos de abordar el tema de los espectadores, porque es cierto, si todos miramos para un lado con la violencia machista, con el maltrato en la escuela y con otros muchos temas sociales, se seguirá reproduciendo. Entonces, el programa Kiva parece que está demostrado en los últimos años que ha reducido el acoso escolar a un 90, que vamos, que ha quedado en 2,2%, pero no es cuestión, yo creo, solo de conocer buenos programas, sino de asentarlos en una buena base que son los planes de convivencia en los centros escolares. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dices porque además es mi línea de trabajo. Es decir, es las relaciones interpersonales en general y que los maestros y maestras estén bien capacitados para trabajar como lo que son, agentes de socialización, agentes de educación. La escuela no puede ser un consultorio, la escuela no puede ser un ambulatorio, el maestro no puede al mismo tiempo estar tratando de construir la mente, los hábitos, la conducta, el pensamiento, desarrollar la inteligencia de todos los niños y además tener un listado de síndromes a los cuales atender, porque entonces no sería maestro, sería una especie de superman. Ni podemos invadir las escuelas con este programa y este programa y este programa. Como yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es que ayudar en la formación inicial y en la formación permanente y a través de los centros de orientación y a través del apoyo externo que la escuela necesita, ayudar a los maestros a que construyan una base de convivencia que permita que de manera natural, de manera social, los niños detecten estos problemas y que nos quedemos solamente cuando efectivamente tenemos una víctima victimizada y entonces sí, o de verdad, o un agresor que es un proyecto de psicópata y antes de que llegue a los tribunales vamos a intervenir con esto, porque los programas deben estar articulados hacia el sentido de la escuela y el sentido de la escuela tiene que ser el de la construcción del ciudadano y la ciudadana, es decir, la construcción de seres inteligentes y competentes socialmente, pero también con un buen criterio moral. Y lo que hice del Kiva, yo soy amiga personal de Cristina, Cristina viene ahora este verano a enseñarnos el Kiva porque parece que es de voz maravillosa, cuando yo había hecho el Sabe, que se evaluó por el primer metanálisis serio que se hizo, que lo hizo David Farrington en el año 2007 y ya se evaluó con el Sabe y el Andave, con el máximo del nivel de éxito, pues entonces Cristina estaba en otra cosa y a partir de ese momento empezó la intervención. Claro, el Kiva es magnífico, pero tan magnífico como el programa de Maite o tan magnífico como el Conred y si se evalúan los nuestros como se están evaluando con la fiabilidad y la seriedad científica que la estamos haciendo, pues son también programas estupendos, ¿no? El Kiva lo que tiene es muchos medios y mientras que a lo mejor Maite busca los vídeos en internet y los copia, pues el Kiva puede hacerle el tal y puede hacer el seguimiento. Claro, bien, es que Finlandia ha puesto, el gobierno de Finlandia ha puesto todo el dinero que Cristina le ha pedido y las escuelas de Finlandia son, yo creo que casi menos que las escuelas del País Vasco, quiero decir que Finlandia es pequeñito y tiene un equipo de gente que lo puede hacer. Es decir, la estructura, el sentido, la naturaleza del programa es fantástico y yo de verdad que he invitado a Cristina a que lo exprese por aquí, pero claro, es que al gobierno finlandés le interesa también como negocio, es decir, ahora lo vende, primero lo construye, es muy serio, tiene buenos artículos científicos, tiene buenos y tal, pero los nuestros también, pero a ver, ¿quién nos ayuda a nosotros a vender? ¿Quién me ayuda a mí a vender el Conred? ¿A quién le ayuda a Maite a vender el Ciber Program 2.0? Pero igual, Charo, también lo que conocemos del gobierno de Finlandia y cómo se plantea el tema educativo allí, igual sí debiéramos aprender la formación inicial del profesorado, que yo sé que en Andalucía me dices la nueva asignatura de convivencia, eso no es general en el Estado, en España ni en el País Vasco, sois las dos profesoras de universidad y va una pregunta, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar a meter en los planes de estudio de la formación inicial del profesorado temas como interculturalidad, convivencia, etcétera, etcétera? Por no hablar de los profesores de secundaria que hacen un curso ahora ya de un año y pues estos temas se abordan como se abordan, de forma voluntaria y… Es que tiene que ver mucho también con la intervención del gobierno, ¿no? Porque, vamos a ver, la diferencia tiene toda la razón Charo que los puntos básicos que trabaja el Kiva son los puntos básicos de los programas que se han validado y que se han evidenciado que son eficaces. La cuestión está en que en Finlandia dicen y en todas las escuelas y todos los días a esta hora y este día se va a hacer este programa y vamos a formar a los profesores durante un periodo de tiempo y todo el mundo lo va a hacer. Esa es la gran bondad de lo que está sucediendo en Finlandia. Han reducido las cifras, pero no porque su programa sea muy diferente a otros que hay en el mundo, que han demostrado su validación, sino porque el gobierno ha tomado cartas y ha tomado medidas y están implementándolo de manera sistemática desde las primeras edades hasta arriba. Y aquí se generan programas y se quedan muchas veces ahí porque no hay, diríamos, esa actitud institucional, incluso muchas veces por instituciones que financian ellos los proyectos. O sea, financian el proyecto, termina el programa, se valida el programa y luego no hacen nada por implementarlo en las escuelas de referencia. Esa es la gran diferencia con Finlandia. Muy bien. Yo solamente decir que efectivamente en Andalucía, no sé si en Andalucía, en Córdoba los maestros tienen, los de infantil tienen una asignatura que es educar la convivencia para prevenir la violencia, que la damos los psicólogos, y los de primaria también, pero que me conste solo en Córdoba. Enrique, una pregunta simplemente. Pregunta breve, si sabéis, bueno, a mí me pilla ya con hijos muy mayores, ya de abuela, si sabéis programas para padres, porque hay muchos padres, yo trabajo mucho con familias, y hay muchos padres que demandan qué debemos hacer, cómo podemos controlar, qué tenemos que hacer. Si sabéis si hay programas hechos que se podrían usar en Escuela de Padres o desde la consulta, etc. Bueno, más que programas igual sistemáticos, lo que yo conozco son muchas guías que hay dirigidas a padres y que incluso están accesibles en Internet. O sea, uno introduce al FAD, es una mujer también que lleva muchos años haciendo planteamientos, actividades para padres, pero sí que hay mucho material en la red, como de pautas concretas de acción, tanto para el tema del ciber como el tema del acoso, pero sí como seguridad en la red, qué pautas, pues lo que decía antes Charo, el ordenador en la habitación, el hablar con los chavales, el tener sistemas de protección para que no puedan acceder a determinados contenidos. O sea, hay un montón de guías en este momento que los padres pueden acceder, que son guías institucionales, se han desarrollado el Defensor del Pueblo, INTECO, varias instituciones que han ido haciendo guías focalizadas un poco en pautas de comportamiento adecuadas por parte de los padres para prevenir. Y en la red si lo pinchas. Gracias. 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 Gracias.